Hola a todos, aquí Romarre75 y hoy os traigo un vídeo, ¿vale? de... Es un vídeo que, bueno, que os recomendaría, ¿vale? a los que tengáis problemas en el corazón, como voy a poner de título, ¿vale? Que no lo vierais. Cualquier persona que se asuste fácilmente, que no lo vea. Por favor, ¿vale? Muchos ya lo conoceréis. Es el famoso juego de Sigue al Punto Rojo. Y que hay un premio al final. Entonces, os lo digo en serio. Si os asustáis fácilmente, y aunque no os asustéis fácilmente, si os asustáis por... Por cosas, ¿vale? O sea, si no sois de estas personas que casi no se asustan, mejor que no veáis el vídeo. Le dais al like y todo el rollo, pero no veis el vídeo. No, en serio. Tiene un... Bueno, una sorpresa al final, ¿vale? Entonces, luego no quiero que me vengáis en los comentarios diciendo que sí me he pasado todo el rollo, ¿vale? Tienes que estar muy atentos al Punto Rojo, ¿vale? Porque es el que tenemos que seguir. A ver, ¿vale? Espero que lo veáis. Estoy dando vueltas, ¿vale? Yo soy el Punto Rojo. Tengo que llevar... Tengo que llegar a lo... A lo rojo. Bueno, no es un Punto Rojo normalmente, sí, pero no. Bueno, tengo que llegar a lo rojo sin tocar las paredes. Vale, ya estoy en el nivel 2. Vale, creo que solo hay 3 niveles. Y... ¡Wow! ¡Qué fácil! Sí, facilísimo. Bueno, a probarlo vosotros, ¿eh? No, os lo digo en serio. No os lo recomiendo. No sé ni por qué estoy subiendo este vídeo porque yo... Yo me cago un poco cuando lo juego. Vale, ya vamos al último nivel. ¿Habéis visto qué laberinto nos han puesto ahí al final? Creo que sí que se ve bien el punto. Punto azul, no punto rojo. Vale. Madre mía, ya me está latiendo el corazón. Por favor. Que no se raye mucho el ordenador. Por favor. Por favor. ¿What the fuck? ¿Qué? Vale. Algo ha pasado que no me ha... Que no me... No, madre mía. Que no me ha dado el... No me lo ha dado por bueno. Bueno, vamos a volver a hacerlo, ¿vale? Esta vez más rápido. Vale. Pues no, no. No he terminado. Como veis he tocado la pared. Pero, joder. Yo pensaba que nada. Que no... No sé, que normalmente lo suelo pasar, ¿vale? Ya veréis el final. ¡Buah, tío! Vamos a ver. A ver. Tranquilidad. Cuando llegué al último nivel, el corazón me late a 100. Seguro que hay personas que estarán diciendo... ¡Buah, pero si tampoco da tanto susto o tal! Bueno. Pues a mí sí, ¿vale? Porque yo tampoco he jugado tantas veces. Lo habré hecho dos veces. ¿Vale? Y bueno. Y que sí, que yo soy de... De que me asustan las impresiones, ¿no? O sea, de que te aparezca algo de Rebinti, ¿no? Y ¡buah! Bueno, pues vais a ver. Vale, estamos aquí ya. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Es que esta es la cuestión. Te hacen que... Te hacen que estés ahí súper atento para luego... Vale. 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 Bueno, ya lo veis. Qué chica más guapa nos han puesto aquí. ¡Joder! Vale. Bueno, ya está. Vale, vamos a quitarlo por Dios. Bueno. Pues ya lo habéis visto. Ya lo he jugado en el punto azul. Madre mía. Madre mía, qué bote que he pegado. Lo digo en serio. No, no. No he dicho nada, pero he pegado un bote. Bueno, ya sabéis cómo es el vídeo, ¿no? Espero que no... Espero que no... Que no se haya dado un infarto, por favor. Y nada, que... Que gracias por ver el vídeo. No os aconsejo... No os aconsejo jugar a este juego como os aconsejo jugar al resto. No, a este, ¿no? Ni de broma. O bueno, si te quieres hacer el machote, tú mismo. En fin. Que... Muchas gracias por verme. Que espero que os haya gustado lo que os puede haber gustado esto. Que le deis al like, que os suscribáis, a favoritos. Que lo compartáis y todo el rollo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mierda!